La Diputación Provincial de Zaragoza ha aprobado en el pleno de esta mañana una modificación presupuestaria de la que destinará casi 3 millones de euros a iniciativas relacionadas con el fomento y la creación de empleo. Una modificación presupuestaria que asciende a alrededor de 6 millones y medio de euros y que destina prácticamente la mitad a cuestiones relacionadas con el empleo. Un plan para empresarios y emprendedores en forma de microcréditos que se va a conveniar con el gobierno de Aragona a través de SODIAR. Un plan también de apoyo a los ayuntamientos para la generación de actividad productiva, empleos, por otro importe de un millón de euros y también 700.000 euros para infraestructuras relacionadas con el empleo dentro de las propiedades municipales. La concesión de estos microcréditos se llevará a cabo a través de un convenio con SODIAR. Bueno, será de una manera muy parecida a la que existen en otros lugares. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Huesca ya firmó con SODIAR. Nosotros también lo haremos en condiciones muy parecidas, hasta 20-24.000 euros en una cantidad máxima. Pueden estudiarse peculiaridades. Será en los municipios de la provincia, excluido la ciudad de Zaragoza, y serán cuestiones que valorarán los servicios de SODIAR y que después una comisión valoradora, que formarán parte la empresa del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial, sean los que en el visto bueno, para después sean tramitados a través de una entidad financiera. Asimismo, el órgano provincial también ha aprobado acelerar la tramitación y consignar recursos presupuestarios suficientes para iniciar los desdoblamientos de la Nacional 2, entre Pina de Ebro y Fraga, y de la Nacional 232, entre Mallén y Figueroelas, además de liberar permanentemente el peaje de la AP2 entre Alfajarín y Pina de Ebro.